¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal centrado en LEGO Batman 3 más allá de Gotham! Como veis nos encontramos antes de empezar a completar el DLC del 75 aniversario Tengo aquí un vídeo bastante especial en el cual os voy a mostrar todos los trajes de Batman Ya que este DLC es exclusivo para recibir 8 trajes de Batman y un nivel En el cual, pues lo he dicho, tenemos Batmans tan chulos como este que veis aquí Que es el Batman de The Brave and the Bold, que está chulísimo, ¿vale? Estamos aquí, lo he dicho, en uno de los planetas para poder ver un poquito más de estos Batmans Y bueno, como podéis ver el Batman de Brave and the Bold, lo he dicho, cuenta con propulsor y demás de manera rápida Y un montón de habilidades y perks interesantes En este caso, por ejemplo, también tenemos para lanzar los Batarangs Tenemos aquí el tema de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y la verdad que lo he dicho, es un traje que a mí por lo menos me encanta Porque ya sabéis que Brave and the Bold creo que es una saga muy buena Y este traje le hace verdadera justicia a Batman Me encanta este diseño, está muy, muy currado Y no es lo único que nos viene, ya que este DLC incluye en total, ¿vale? Bastantes personajes, a ver, creo que son, si no me equivoco, sí, efectivamente son 8 También tenemos a Batman de Brave and the Bold A Israel Batman, que es el otro que tengo aquí, ¿vale? Que es otra auténtica pasada Lo he dicho, es también muy mecanizado Está listo también para dar guerra Y voy un momento a ponerlo aquí para que veáis en primer plano, ¿vale? El trajecito que está súper chulo Aquí lo tenéis La verdad que mola mucho, los ojos rojos y demás Queda muy, muy guay Las alitas, es que mola un montón, de verdad O sea, este está súper chulo Este a mí me ha gustado porque aparte luego tiene el tema de... Con un círculo lo he dicho Tenemos aquí el poder de las manos láser ahí Tenemos combos muy chulos Cuerpo a cuerpo, lanzan Boomerang, Batarangs como el que más Y lo he dicho, también pues en este caso Este que parece que tenga propulsor no tiene propulsor Pero sí que planea con estas Batalas, ¿veis? Es un planeo bastante normalito Pero lo he dicho, es el Batman de Azrael Que está muy chulo Y la verdad que es un DLC que me ha gustado bastante Porque los trajes son una auténtica pasada Están muy chulos todos, la verdad Luego lo he dicho, no termina todo aquí Pero este sí que destacar, lo he dicho La apariencia oscura que tiene la iluminación del traje Que se ilumina y se apaga ¡Tresia! Y bueno, además de todo eso, lo dicho En este caso también podríamos destacar Los otros personajes En este caso viene uno muy chulo Que es este que veis aquí El de Batman, el regreso del cabello oscuro Que es un Batman tochísimo, ¿vale? O sea, es chetado, no Lo siguiente, es una Big Fig de Batman, ¿vale? Que es lo que nos faltaba para la colección, creo yo, ¿no? Para tener ahí un montón de Batmans diferentes Y qué puedo deciros Este, lo he dicho Aparte de que se ha metido esteroides Seguro, vamos O sea, esto es muy natural Está muy fuertote Y en este caso, pues aquí lo vemos, ¿no? Dándolo todo Este, pues obviamente Apenas puede saltar Pues no va a planear, obviamente Pero lo he dicho Tiene comandos interesantes Si pulsamos círculo Por cierto, hace esto que veis aquí Vamos un momento a ponerlo en primer plano A ver, a ver Aquí Si pulsamos círculo Hace esto Oh yeah Y se pone loco Lo he dicho Es comando de estos sencillos Pero es lo que digo Al final, pues es un DLC Que viene con muchos, muchos trajes O apariencias de Batman Exclusivas Que están bastante, bastante bien El DLC Aún no lo he jugado Así que después de esto Será lo que hagamos en el próximo vídeo ¿Vale? El completarlo y demás Ya sabéis La primera vez para completar Es una nueva historia Y después para el 100% Pero es un pack Que como estáis viendo Pues tiene cosas muy interesantes Luego está Batman De la versión de Detective Comics 27 ¿Vale? Otro Batman Bastante, bastante Espectacular Creo yo Porque está guay ahí con la pistolita Y me gusta mucho Esa especie de sombrero Que le han puesto La verdad Queda muy guay Con la back capa y demás Así que lo he dicho Un Batman bastante, bastante Chulo Y que nos da Nuevas piezas Para personalizar Ya sabéis Nuestros personajes Así que cada vez tendremos Más opciones de crear Un otro Batman Que no viene en este pack Y se pueden crear Con el conjunto Vamos a venir un poquito Por aquí Lo he dicho Vamos a usar la pistolita Para disparar Vamos a ver Que también tiene La habilidad de sensor Con círculo Y que planea ¿Vale? De nuevo lo he dicho Un Batman bastante completo En cuanto a habilidades Para poder luego Nosotros ir haciendo Nuestras cosas No, no Ah digo No puedo apuntar A ver, a ver Que puntería tiene Es que se echa para atrás Me hace gracia Oh yeah Ahí está Manera fácil Ya lo habéis visto El truco de volar Por cierto Habéis visto Que manera de planear ¿No? Quería enseñaroslo Porque digo Este bug Lo descubrí el otro día Y me quedé flipado Pero es que funciona O sea, funciona Podemos volar Prácticamente Infinitamente Si queréis aquí El trofeo De los 10 segundos Planeando Podéis hacerlo Porque directamente Nos mantenemos arriba Como podéis ver Es algo bastante Bastante interesante Que queremos ir A algún sitio del mapa No os preocupéis Con este bug Vamos a poder llegar A donde queramos Como ya sabéis Me gusta mucho Siempre algún vídeo Sorprendernos Con alguna cosita Como estas Y son cosas Que he ido descubriendo Jugando y jugando Al Batman Que la verdad Que tienen muchos secretos Hay zonas Por ejemplo En algún nivel He visto alguna zona Inaccesible ¿Vale? Que está ahí por estar Y puedes entrar Con pequeños bugs Saliéndote del mapa Y demás Pero bueno Lo he hecho Esto del vuelo Lo vi Y quería enseñaroslo Porque ya sabéis Que es en el planeta Nob ¿Vale? Pero está bastante Bastante interesante Vamos a bajar ahí abajo Como veis No pasa nada No se buguea el juego Ni nada Ni explota Pero sí que es algo Interesante creo yo De ver Lo he dicho Vamos a continuar Enseñando personajes Y en este caso Toca Batman De Luke de Gas ¿Vale? Que este A mí personalmente Me encanta El diseño La verdad que podéis ver Que está súper chulo Es muy clásico ¿Vale? Pero es que mola mucho Esa especie de capa ¿No? Ondulada ahí Como si fuera unas sombreras El traje le queda muy bien El rollo gris ahí Y ahí lo veis Con el batarán Listo para el juego Luego aparte La visión de este Por lo he dicho Se pone así negra La visión Y queda muy chulo Y además Por lo he dicho Habilidad ya sabéis Tiene la de lanzar Batman Obviamente como Todo Batman Tenemos luego El ¿Cómo era? El planeo era? A ver Vamos a destruir esto Y lo he dicho Tenemos el planeo Y demás Y de nuevo Bueno no Este no planea ¿No? Perdón Este no No planea Planea muy poco Perdón O sea Tenemos que coger Una altura elevada Vamos a ver Vamos a venir aquí Y vamos a planear Un poquito Ahí vamos La verdad que lo que digo Al final El juego de Batman Me ha encantado Me ha parecido Un juegazo Y es súper divertido Sobre todo Porque tenemos Un montón de cosas Para hacer Y yo creo que eso Al final se agradece Un montón Lo dicho Ya que estamos en esta zona Aquí con un buen punto De visión Es el momento De enseñaros El siguiente De los personajes En este caso Que es El Batman Sinestro Corps Este ¿Qué os puedo decir? Está chulísimo Es uno de los trajes De Batman Favoritos míos Y es que está Muy guay Es un Batman ¿Vale? Con el anillo De los Sinestro Corps Ya sabéis Del cuerpo Al que pertenece Sinestro Y en este caso Por lo dicho Además del vuelo Y demás Tiene un montón De propiedades Súper chulas Tenemos por ejemplo Las de las De linterna amarilla Que está muy guay Tenemos la habilidad De volar tal cual O sea Con el poder del anillo Ya sabéis Que por cierto Este No voy a hacer una carrera Porque la verdad Que me he pensado Bastante Como para probar Un poco de tal Vamos a ver En busca de una carrera En este plan Aquí tenemos Vamos al lío Vamos allá Vamos a probarlo Un poquito así En plan guay Pero no lo digo Son contenidos Que al final Pues uno se lo pasa En grande Y nos dan realmente Un montón de opciones Así que Al final lo dicho Es muy buen contenido Yo por ejemplo Creo que es algo Que es cuestión de celebrar ¿No? Tener este tipo de DLC Va genial para el juego Y la verdad Que tengo muchas ganas ¿No? De ver incluso Algunos de los personajes Que creo que Podrían todavía Salir en estos Quien de DLC Así que La verdad que Lo dicho Está la cosa De la misma carrera Más hecha Y lo dicho Vamos a venir aquí Y bueno Por el tema de la habilidad Cuando atacamos Con el ataque ¿Vale? El ataque como veis Con una araña Que está súper chulo ¿Vale? Ahí está La araña Como constructo ¿Vale? Y luego lo hice Para disparar Con el poder Más rápido Así que va Va muy bien Luego creo que era A ver Había una La araña Y después había Un poco de Era esto Porque podíamos Alastar el vuelo Y nada rápido Y nada más La verdad que lo que digo Otro Batman Súper completo Súper chulo Pero bueno Vamos a continuar En este caso Con el Batman Vampiro ¿Vale? Este Batman Pues lo dicho Es un Batman Que no sé De qué cómic Exactamente ha salido Pero me gusta mucho El diseño Puntiagudo Del Bat Traje La verdad que está Bastante guay Con la capa ahí Roída y demás Y lo dicho Entre poderes y habilidades Por ejemplo Podemos con círculo Taparnos así Laikaboss En plan de No nos está viendo nadie Nadie nos ve Luego tenemos Lo dicho Opción de lanzar Batalance Como siempre Esto no falla Y el combo Por poco La verdad que Me sorprendió bastante Porque no sé Si lo se ve Aprender bien Pero está ahí guay Es lo mismo Pero queda bien Los movimientos Como los hace Oye ese vampiro Luego lo dicho Tenemos ahí ataques Y demás Pero al final Por lo dicho Es un Batman más Un traje diferente Y un traje que Queda muy bien Para este tipo De packs Porque al final Lo que digo Se han currado un pack Muy bueno Con 8 nuevos trajes Para Batman Exclusivamente este pack Nos trae El nivel y los trajes Para Batman Y luego este Que para mí Es un sinsentido Si alguien sabe El sentido de esto Por favor Que me lo escriba En comentarios Pero esto es Batman Zebra Es un Batman Con un traje De color de la cebra Lo dicho Se ve que Y ya se le acabó Todas las ideas Con el Batman arcoiris Y demás Y los otros trajes Y han dicho Vamos a poner Al Batman Zebra Para que nos demuestre El gran poder De las cebras ¿Qué puedo deciros? Planea Tienes un Batman normal Pero con un trajecito De cebra No hay más No hay más Es que podría deciros Es un Batman Pero es que no tengo ni idea De verdad No sé dónde ha salido Este personaje No sé si existe En algún cómic Pero yo de verdad Que no me acuerdo Así que No tengo ni la menor idea Pero lo dicho Queda bastante Bastante raro Batman hecho de cebra En este caso Lo dicho Voy a venir un momentito A seleccionar Aquí está El Batman De Brave and the Bold Y vamos a venir aquí Para despedirnos del vídeo ¿Qué queréis que os diga? Al final Pues lo dicho Si evaluamos el pack Yo creo que es un pack Bastante bastante interesante Es un pack muy bueno Y bueno Me gustaría saber En comentarios Cuál ha sido De todos los trajes De Batman De este pack Vuestro favorito Como ya sabéis Mañana volveremos Con un nuevo vídeo En este caso Con el nivel De 75 aniversario De Batman ¿Vale? Que lo completaremos En modo historia Lo dicho Soy yo Serrero Es un placer Para mí Estar aquí Con todos vosotros Con este juegazo Con Lego Batman 3 Y que puedo deciros Pasando el grande Disfruta de la vida Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!